Él es Jeff Lucas. Su organización Millions from One ayuda a miles de niños y a sus familias a tener acceso a agua potable en todo el mundo. Por eso cuenta con AT&T, porque no importa dónde se encuentre, Guatemala, Houston o Malawi, Jeff tiene que saber de inmediato a qué lugar del planeta tendrá que ir a abrir el próximo pozo. AT&T, con la mejor cobertura mundial, se enorgullece de apoyar a Millions from One. AT&T